¿Cómo cataloga estos ataques hacia Sobú y Spox y Ángel? Mira, en primer lugar, esta comunidad es una pequeñita comunidad, no sé cuántos miembros tienen, porque la gran comunidad social de base ha dicho que ellos no simpatizan con esto y no aprueban esto. O sea, esto es una cuestión muy aislada de un pequeñito grupo, ¿verdad? Podrían haber recogido miles y miles de firmas, según me decían, me entregaron al señor Lucio para que el señor Lucio las transmitiera a la Santa Sede. Bueno, la Santa Sede llega de todo, ¿verdad? Pero me llama la atención que el señor Silvio está muy tranquilo, ¿verdad? Está orando muchísimo y sé que siente la compañía de los obispos, la cercanía de los obispos, siente la cercanía de los sacerdotes, ¿verdad? Y será la cercanía de muchas personas que están orando intensamente con él. Y creo que esto es la fuerza. Y yo siento que, verdaderamente, cuando uno dice, ¿cuál es la definición de un terrorista? Aquel que desarrolla acciones para llegar al poder. Y Mons. Silvio, pues, yo le preguntaba una vez si quería el poder político. Y él me ha dicho que no. O sea, que en este sentido, pues, ya descarta toda esa acción. Pero, como decía hace unos días en una entrevista a algunos colegas, no somos monedistas de oro para caerle bien a todos. Así que, yo pido que sigamos orando por los obispos, sigamos orando por la conferencia episcopal, para que podamos cumplir a cabalidad la misión de pastores que el señor nos ha encomendado para este momento de la historia que estamos viviendo aquí en Nicaragua. Gracias.